Las detonaciones remecen la Amazonía del Departamento de Madre de Dios. Hasta allí llegaron las autoridades para destruir un importante campamento de minería ilegal donde depredan el bosque para extraer oro. Estamos declarando la guerra frontal a todos los presuntos delincuentes, organizaciones criminales, mafias que se dedican a la extracción del mineral en forma ilegal. Y sus huellas son impresionantes desde el aire. 200 mil hectáreas de bosques deforestados, pero algo que no se ve son los más altos índices de contaminación por mercurio, metal que usan para separar el oro de las rocas. Es un metal tóxico, de hecho está entre los 10 productos más peligrosos designados por la OMS. Claudia Vega participó en el estudio de la revista Nature Communications, que concluyó que en estos bosques tocados por la minería ilegal se registra una contaminación por mercurio igual o ligeramente superior a las reportadas por la combustión industrial de carbón en China. Entonces se va acumulando en los animales que están en la cadena acuática, quiere decir que los peces que comen otros peces tienen más mercurio que los que comen plantas. Y nosotros que comemos esos peces también concentramos mercurio. Pero esta actividad deja 5 mil dólares diarios por 100 gramos de oro, por eso poco les importan los árboles en pie. Como vamos a ser humanos nos da pena tumbarlo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque es la única zona que podemos encontrar trabajo. Un negocio que atrae también a forasteros como este que detuvo la policía con el equivalente a 135 mil dólares para comprar oro, dinero cuya procedencia no supo explicar. Las autoridades admiten que a pesar de sus esfuerzos, el poder económico de esta actividad hace que los mineros ilegales vuelvan a la carga nuevamente. Los científicos advierten que si la depredación continúa, los bosques amazónicos terminarán convertidos en un desierto. En Perú, Liliana Choy, Noticias Telemundo.